Me ha dado guiado. Un vídeo que levante el espíritu de sus jugadores. Zidane y los 300. Nosotros los espartanos descendemos del mismísimo Hércules. Nos enseñó a no retirarnos jamás. A no rendirnos jamás. Nos enseñó que morir en el campo de batalla es la mayor gloria que se puede alcanzar en la vida. Los mejores guerreros que el mundo ha conocido. ¡Esto es Esparta! Nos quedaremos y lucharemos. Una nueva era comienza. Y el mundo entero sabrá que 300 espartanos exhalaron su último aliento para preservarla. ¡Espartanos! ¡Esta noche cenaremos en el infierno! ¡No les deis nada! ¡Arrebatádselo! ¡Todo! ¡No! ¡Guau! Bueno, con esta... ¡No!